Para nuestros seguidores de siempre, con mucho cariño, que le cueldo, ¿no? Bajo un banco lleno de dinero y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada, de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Nuevo vendrá el sereno y la lluvia caerá. Nuevo vendrá el sereno. 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 Y la lluvia caerá, me movienta el sereno, y la lluvia caerá, me movienta el sereno. Bueno, José Perúa. Bueno, José Perúa.